En esta jornada destacamos condiciones de cielo, bueno, completamente despejado, muy escasa nubosidad y bueno, recuerde que le comentaba que estos días serán de altas temperaturas, estamos en plena canícula y vemos a detalle aquí la área metropolitana de Monterrey. Un valor de 23 para Santiago, San Pedro, Santa Catarina marcando 24, García también de esa misma manera, Cadereyta para Juárez 25 grados centígrados para Escobedo, Monterrey, Guadalupe, Apodaca y posteriormente ya está ahora San Nicolás marcando 26 grados centígrados. En el transcurso de esta jornada, bueno, tendremos esas condiciones que le comento, despejadas con un abundante sol, la temperatura como máxima, hoy 34 por la noche, aunque el sol se esconde, la temperatura retrocede a los 30 grados centígrados y el panorama rápidamente para esta semana, bueno, despeja, destacamos cielos con algo de nubosidad presente a partir del fin de semana, por ejemplo, día viernes, soleadas máxima de 33, todavía el calor estará presente. Se activa un pronóstico de lluvia para el día sábado, mínima de 23, máxima de 31, habrá algo de nubosidad parcial para el día domingo, la temperatura como máxima de 31, un ligerito desasio, la temperatura muy mínimo y después el día lunes continúa este pronóstico de lluvia que le comentaba, lunes, martes y miércoles, así que muy pendientes, más adelante ya lo veremos a detalle, quédense con nosotros porque definitivamente tenemos mucha información aquí en las noticias.